A continuación, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos dirigirá su mensaje. Muy buenos días, tardes ya. Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán, muchas gracias por la invitación a este importante evento, cierre de filas por Michoacán, lo necesitamos verdaderamente. Estimadas y estimados asistentes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha sido, es y será protagonista de los grandes cambios sociales y culturales en Michoacán y en el país. Pensar en el nicolaicismo es evocar la independencia, la reforma, la revolución mexicana y la construcción de las grandes instituciones del estado y del país. La historia de nuestro estado y de México está indisolublemente ligada a la benemérita y centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy aquí les comparto que nuestra universidad es la principal institución de educación superior en el estado y una de las mejores posicionadas a nivel nacional. Miren ustedes, más del 97% de nuestra matrícula en licenciatura está inscrita en programas educativos reconocidos por su calidad por organismos certificadores. Además, de los 79 programas de posgrado con que cuenta nuestra universidad, 56 forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Todo esto hace que nuestra universidad forme parte del consorcio de universidades de calidad CUMEX y que recientemente el ranking de Best Global Universities la posiciona entre las cinco mejores universidades públicas estatales de México. Por otro lado, la UNESCO ha señalado que los países en desarrollo deben invertir por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto en materia educativa. Sin embargo, vemos con preocupación que los fondos extraordinarios que apoyan la expansión y fortalecimiento de las actividades de las instituciones de educación superior han disminuido considerablemente en los últimos años. Según los datos de la Asociación Nacional de Universidades de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en 2015 existían 11 fondos extraordinarios para las universidades públicas estatales con una asignación de poco menos de 6.900 millones de pesos. Para este año 2020, sólo quedan tres fondos con 1.374 millones asignados. Esos fondos han sido muy importantes para las universidades. Dos de ellos tienen un impacto crucial en el fortalecimiento de las labores docentes de nuestras instituciones y, sin embargo, no cuentan con asignación presupuestal para el 2021. El Fondo Extraordinario Carrera Docente y el Fondo Extraordinario Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de Universidades Públicas Estatales. Quiero recordar que el Fondo Extraordinario Carrera Docente fue creado para compensar la presión presupuestal de los programas de estímulos en las universidades públicas estatales, pero este año tuvo una disminución del 30% y para el 2021 no tiene asignación presupuestal alguna, por lo que es muy importante, fundamental rescatarlo. Por otra parte, el Fondo Extraordinario Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales estaba destinado a batir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones, así como al reconocimiento de plantillas laborales, producto del crecimiento significativo en la matrícula estudiantil y en la cobertura educativa. Para las universidades que nos encontramos en crisis financiera, resultaba una fuente de recursos fundamental para disminuir esas presiones económicas, además de ayudar en la mejora de las prácticas administrativas universitarias. En particular, para la Universidad Michoacana, después de la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones que pudimos consensuar, es crucial contar con un fondo que permita continuar con los cambios estructurales que necesita. Mención aparte es la cancelación de los fideicomisos que se llevó a cabo recientemente y que tendrá fuertes repercusiones para muchas instituciones como la nuestra. La mayor parte de la investigación más importante y el equipamiento de laboratorios para las instituciones de educación superior proviene justamente de los fondos de los fideicomisos del CONACYT. Solamente les quiero platicar un ejemplo. En nuestra universidad tenemos actualmente el proyecto de colaboración científica más importante entre México y la Unión Europea que busca contribuir a la innovación y desarrollo tecnológico aplicado en temas de frontera de ciencias geotérmicas con un presupuesto de 20 millones de euros. En este proyecto participa por México la Universidad Michoacana como líder, además de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Por parte de la Unión Europea participan 24 universidades de 16 países. Si el Fondo de Sustentabilidad Energética integrado por la Secretaría de Energía y el CONACYT se elimina, está en riesgo la etapa 8 de este proyecto, sin mencionar las posibles implicaciones en la relación bilateral entre México y la Unión Europea. Muy respetables asistentes a este muy importante evento. Tenemos la oportunidad de impulsar un presupuesto suficiente y adecuado a los retos que nos imponen las complicadas condiciones de nuestro entorno. Las universidades públicas requieren un presupuesto que nos permita colaborar de manera efectiva en el logro de los compromisos que tiene el Estado para generar las condiciones sociales que permitan a nuestra juventud tener un mejor futuro. La educación superior lo necesita y la sociedad nos lo demanda. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estaremos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.